Casi te equivocas otra vez, casi se te escapa sin querer Tienes el abrazo tan inevitable Mira como baila la verdad, mira como mira sin mirar Mira como nunca me ha mirado nadie Vete que no quiero hacerlo mal, porque tengo el corazón insoportable Tengo peligroso el respirar, tengo la palabra y la mirada azul Tengo miedo de saber quién me es Casi se nos quema la ciudad, casi casi dejo de pensar Casi me alimento de lo inexplicable Puede que no pueda darte más, puede que no sirva para amar Puede que no te parezca inolvidar Puede que no quiero hacerlo mal, porque tengo el corazón insoportable Tengo peligroso el respirar, tengo la palabra y la mirada azul Tengo miedo de saber quién me es Hoy voy a hacerlo mal, porque tengo el corazón insoportable Tengo peligroso el respirar, tengo el corazón insoportable Tengo peligroso el respirar, tengo la palabra y la mirada azul Tengo peligroso el respirar, tengo la palabra y la mirada azul Tengo peligroso el respirar, tengo el corazón insoportable Tengo peligroso el respirar, tengo el respirar, tengo la palabra y la mirada azul Sincronización Andrea Oroz No, no. Ella se desliza y me atropella y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella Que aparece y que se aconde, que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, es tuya Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva Nunca me responde si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta a la que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y que recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamar un nombre a otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Se ama lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemando, va quemándome y me quema No, no Y si fuera ella No, no No A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda y va tirando Y nadie sabe cuando tiene que saltar y la miró Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Fuera, vete de mi casa Tú no eres mi amiga Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro Mi patio está vacío y suena la sirena Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas Y solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me vayas Solo fuera, vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descansos Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Nada Ya no queda nada Solo tu delirio Tu ruido insoportable en el salón No queda nada más Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Solo, fuera, fuera, vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Siempre, siempre me castigas Siempre, siempre me castigas Siempre, siempre me castigas No entiendo cómo fue Cómo llegué hasta aquella habitación Caminando fui Besando tus palabras Mirando al suelo No te he esperado Me extraña la emoción Me extraña la manera de sentir Dos extraños más Comiéndose hasta el alma Comiéndose hasta el alma Mordiendo el aire Me he despertado Y tengo que decirte Que nunca pierdo el sueño Por cualquiera Que se quedó en mi pecho Lo que hiciste Que no debí bajar Que no debí bajar Esas cadenas Solo quiero Volver a verte Y despejar las dudas Que me quedan No sé si te abracen No sé si te abracé lo suficiente O nos ganó la prisa Traicionera Vuelve yo Te espero aquí No sé si fuiste tú Probablemente fuéramos los dos Olvidamos que El mundo sigue ahí fuera Amenazando nuestra canción Esclava del reloj Tuve que separarme de tu piel Aunque mi calor Nunca dejó esa cama Yo sigo en ella Sigo abrazando Y tengo que decirte Que nunca pierdo el sueño Por cualquiera Que se quedó en mi pecho Lo que hiciste Que no debí bajar Esa escalera Y solo quiero Volver a verte Y despejar las dudas Que me quedan No sé si te abracen Lo suficiente O nos ganó la prisa Traicionera Vuelve Tengo que decirte Tengo que decirte Que nunca pierdo Ahora hacer lo suficiente Ahora hacer lo suficiente Cuando os ganó la prisa Traicionera Vuelve Yo te espero aquí Yo te espero aquí ¡Aquí! 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 Bajo la sombra gris De otra montaña Bebiendo sin permiso De otro río Alimentando al monstruo De la rabia Tu enemigo Que viene a tu país Que viene a tu país A profanar Que pisa la ciudad Sin tu permiso Que sacará tus cosas De la calle Tu enemigo Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre Más rico del mundo Así Viviendo de tus abrazos Olvidaron Que el hombre No es más que un hombre Que tus manos Son mi bandera Que tengo de frontera Una canción No me preguntes Para qué venir Pregúntate mejor Cómo has llegado Puede que seas el hijo De a tu un hijo De un esclavo Ven y háblale De frente a tu enemigo Ven y háblale De frente a tu enemigo Culpable del amor Trabajo y tierra Culpable del amor Trabajo y tierra Culpable de vivir En el camino Por tu guerra Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre Más rico del mundo Así Viviendo de tus abrazos Nos olvidaron Que el hombre No es más que un hombre Que tus manos Son mi bandera Y que tengo de frontera Una canción Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre Que yo soy el hombre Más rico del mundo No, 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 no Una canción Que no, que no me sale bien Que yo no sé jugar a tanta y tanta cosa Que no, que yo miento muy mal Que yo no quiero andar por calles peligrosas Pero no te asustes corazón Yo aprendí a vivir sin anestesia Que no, que no está bien Mirarte es todo lo que quiero hacer Y si pierdo amigos de la parte ancha de la mano Quiero que te quedes a dormir Porque tengo miedo cuando me lloran las manos Y me olvido de que he sido tan feliz Pero no te asustes corazón Yo aprendí a vivir sin anestesia Que no, que no está bien Mirarte es todo lo que quiero hacer Mirarte es todo lo que quiero hacer Pero no te asustes corazón Yo aprendí a vivir sin anestesia Que no, que no está bien Mirarte es todo lo que quieras 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 No quiero correr, lo saben mis zapatos No quiero pedir, lo saben los ingratos Quiero que aparezcas, quiero verte cerca Quiero merendarte al sol Quiero pelear, lo saben los cobardes Quiero celebrar, lo saben los que arden No quiero olvidarme, no quiero escaparme No quiero pensar que fue un delirio Yo te quiero matar y no lo sabe nadie No lo sabe nadie, no lo sabe nadie No quiero volar, lo saben mis amigos No quiero bailar, lo saben los testigos Quiero que me abras, quiero tus palabras Quiero que lo quieras hoy Quiero hacer sentir Quiero hacer sentir, lo saben estas manos Quiero repartir, lo saben los humanos No quiero perderte No quiero perderte, no quiero soñarte Quiero perderte amor Y no, no lo sabe nadie Nadie, nadie, nadie puede imaginarse Y no, 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 no Y yo, no, 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 no Y yo, te quiero matar Y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie Te quiero matar de amor y no, no, no sabe nadie, nadie, nadie puede imaginar ser loco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.